En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que es luz, sobre toda luz, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Juan. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino el testigo de la luz. La palabra era la luz verdadera que al venir al mundo ilumina a todo hombre. Ella estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de ella y el mundo no la conoció. Vino los suyos y los suyos no la recibieron, pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacieron de la sangre, ni por obra de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Cuando a testimonio de él al declarar, Este es aquel del que yo dije, el que viene después de mí, me ha precedido, porque existía antes que yo. De su plenitud, todos nosotros hemos participado y hemos recibido gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos ha llegado por Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El que lo ha revelado es el Dios Hijo único, que está en el seno del Padre. Al igual que Juan, al igual que los pastores y los magos, hemos de confesar que nosotros no somos la luz, pero sí aquellos que seguimos la luz de Belén, que seguimos aquella estrella hasta el pesebre, y que atestiguamos quién es la luz verdadera. Porque la palabra que se hizo carne es la luz verdadera, y al venir al mundo contagia a todos con la claridad de su luz. Y lo primero que viene a iluminar Cristo es el corazón del hombre, y desde ahí quiere iluminar las entrañas de la sociedad, de la iglesia, de los confines de la tierra. Que la luz verdadera, que en primer lugar viene a iluminarnos a nosotros, pueda llegar a través de nuestro testimonio, de ser también nosotros testigos de luz, portadores de luz a todos los rincones de la sociedad. En esta octava de Navidad, ya cerrando un nuevo año, calendario, pedimos que Jesús pueda iluminarlos a todos, y que cuente con nuestra humanidad, frágil, que requiere de Él, por cierto, para ser en el mundo testigos de Aquel que es luz sobre toda luz. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo, y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que aquel que es luz sobre toda luz, les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.